Esta actuación reafirma la firme apuesta comarcal del Gobierno que preside Les Ángel Fernández por el turismo, fomentando la cooperación público-privada en este sector para continuar potenciándolo y alcanzar sus máximos exponentes. El Guía Local es una web de turismo de ámbito nacional dedicada a la elaboración de guías de viaje online de las principales ciudades de España. Estas guías están fundamentadas en el conjunto de informaciones y recomendaciones emitidas por personas residentes en el destino en cuestión. Esta información se recoge mediante un conjunto de encuestas realizadas a ciudadanos y ciudadanas de variedad, sexo y formación de la localidad objeto de valoración. En opinión de Ana Lorena Moreno, directora de la web, el Guía Local, para disfrutar y conocer la esencia de un lugar lo mejor es hacerlo a través de sus vecinos, pues son ellos los que nos hacen descubrir el lado más auténtico de cada uno de los viajes que realizamos. Durante el desarrollo de la firma del acuerdo, Moreno agradeció a los responsables de la mancomunidad la oportunidad de la institución que les ofrece para la promoción de la guía en la comarca. Finalmente, el presidente de la entidad Comarca, Luis Ángel Fernández, y Susana Pérez Custodio, resaltaron el apoyo que la institución da esta innovadora iniciativa, que nace con vocación de promocionar a los municipios de la comarca, a la vez que pretende dinamizar el sector turístico de la zona. Gracias. 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 Gracias.